Bueno, pues hoy vamos con la crítica de la película Good Will Hunting, el indomable Will Hunting. Película del 97, dirigida por Guzman Sand. Bueno, esta es una película super atípica, quiero decir, es que joder, parece increíble que esta película esté hecha por cierto tipo de personas. Primero su director, Guzman Sand, un director de esos raros especiales que tienen un cine muy propio, muy personal, muy de autor. Pero resulta super atípico que hiciera una película como el indomable Will Hunting que perfectamente se puede encasquillar en algo comercial filosófico dentro de Hollywood. O sea, es bastante peculiar, pero es una película que me ha gustado mucho de él. Y luego el tema del guión, el guión de esta película está escrito por Matt Damon y Ben Affleck, cuando eran prácticamente adolescentes. Y en plan colegueos se pusieron a escribir, yo creo que lo mejor que han escrito estos dos en su vida. Es decir, y bueno, uno de los mejores guiones cinematográficos que podemos encontrar. O sea, eso sin lugar a dudas. Estos tíos yo no entiendo cómo luego han acabado haciendo, diciendo y participando en cierto tipo de cosas. No lo digo en cierto tono despectivo, lo digo en comparación con esto, ¿no? Parece abrumador, bueno. Simplemente que uno saca en alguna ocasión lo muy bueno que tiene en él, ¿no? Un conjunto de factores debieron confluir ahí entre ambos y se creó una simbiosis redactora que te cagas. Y mirad, salió este pedazo de guión para una película que de verdad se lo merece. Y bueno, lo que me gusta mucho de esta película es que también recibió en parte de su justicia. No será extremadamente conocida, eso lo sé de sobras, pero vuelvo a decir que en el 97, cuando salió esta película, pues teníamos a la Gran Titanic, película de James Cameron, que arrasó en los Oscars. Se llevó de 14 nominaciones, 11 de ellas en estatuillas, ¿no? Pero, ojo, que el indomable Will Hunting que estaba compitiendo con ella se llevó dos de las cuatro que tenía nominadas. Es decir, yo creo que se hizo mucha justicia y se llevó precisamente una a mejor actor, supongo que secundario, ¿no? Para Robin Williams, que de verdad en esa película se hizo respetar y de qué manera. O sea, bien merecido que se lo tiene. Y otro Oscar a mejor guión, o sea, acojonante. Bueno, en el plantel del guión, Titanic quizá tenía poco que decir. Quizá sea una de las cosas por las que no se recuerda o brilla demasiado la película, sino por otros temas, ¿no? El argumento, los efectos especiales, ese tono épico que tiene, bla, 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 bla. Bueno, y háblale de Titanic, ¿no? Pero, quiero decir, bueno, se le hizo justicia en la academia. O sea, una de las pocas veces que veo que han hecho bien las cosas ahí, de las muy pocas veces. Así que el indomable wheelhunting tenemos de protagonista a Matt Damon, un jovencísimo Matt Damon, un crío, vamos, pues de unos veintipocos, ¿no? Que está rondando por Harvard, ¿no? Como chico de la limpieza, con un expediente civil de la hostia. O sea, ha estado en la cárcel, le han culpado un huevo hace veces por cosas, ha sido detenido tras tantas. Vida de vándalo, vive en un barrio donde el tópico se restriega sobre cualquiera, ¿no? Y bueno, abandonado, pues tuvo que estar en orfanatos y en centros de adopción y adoptado por familias. Es que recibió un maltrato súper severo, sin lo cual le ha causado una condición mental, bueno, no está más jara, pero es un chico muy impulsivo, muy inestable. Tiene a su mejor amigo, que es Ben Affleck, ¿no? Y trae trupe de coleguillas suyos. Es que, bueno, ni por asomo se acercan a su grandeza intelectual. Porque sí, amigos, lo que hace especial a este chico es que es un genio. Un genio absoluto, sobre todo en las matemáticas. Y va rodeando los centros de Harvard y se entretiene, bueno, en resolver problemas que dejan por ahí las pizarras de una forma asombrosa, en una velocidad y maneras que, vamos, incluso profesores de ahí tardaron años en resolver. Pero problemas que directamente no tienen solución, o hasta ahora no se ha encontrado solución, o incluso aplicando fórmulas nuevas o maneras de resolver teoremas y cosas en matemáticas, físicas, químicas, de todo, ¿no? Bueno, y en general estudiar se le da súper bien. Historia, filosofía, dice que le gusta leer Nietzsche, le gusta leer Hobbes, le gusta leer mucho. Es decir, es un puto genio súper dotado, pero por sus condiciones, pues, nunca lo ha sacado adelante. Ha sufrido tanto en la vida, desconfía tanto de todo el mundo, tiene tan poca autoestima, confía tan poco en sí mismo, que nunca ha demostrado su aptitud a nadie. Hasta que un profesor de Harvard se da cuenta de ello cuando resuelve un problema, que había apuntado en una pizarra en un pasillo, un problema, bueno, según el profesor, complicadísimo, y que, bueno, si algún alumno lo resolvía, recibiría una mención honorífica y figuraría como uno de los grandes estudiantes de ahí, de Harvard, ¿no? Y él lo resuelve y, bueno, lo busca, lo encuentra y, efectivamente, encuentra que es un genio, bueno, que puede dar para mucho, ¿no? Una gran persona. Además, como chaval es fresco, ¿no? Es joven, tiene mucha vida por delante, entonces él no quiere que la desperdicie. Lo rescata de estar en prisión por una pelea de bandas que tuvo por ahí, y, bueno, sus amigos, pues, lo ven, saben que es un puto genio, y es lo que le dice Ben Affleck en una escena, ¿no? Daría todo lo que fuera para ser como tú, y lo único que veo es como tú te cierras las puertas a todos, ¿no? Es decir, se te presenta una oportunidad y te resignas a vivir aquí en la mierda como nosotros, ¿no? Ojalá yo pudiera tener lo que tienes tú y yo no daría ni un momento en tomar una decisión si me saliera, ¿no? Y el otro, ¿tú cómo lo sabes? ¿Tú cómo lo sabes? Y dices, joder, pues, porque lo sé, porque ya sabemos toda la vida que has tenido y tal. Es decir, el guión de esta película es, sin duda, lo mejor. Guzman Sank compagina bien con todo lo que se ha creado anteriormente mencionado, un buen trabajo de actores, muy buen trabajo de actores, sobre todo de los profesores, en especial Robin Williams, haciendo de un psicólogo que tratará a Will para ver qué demonios le pasa, por qué no quiere, joder, tan bueno que es, que además disfruta y retiene la información de una manera espasmónica, parece una esponja, y por qué no quiere dar un paso adelante, ¿qué le ocurre, no? Y bueno, también entraremos en la vida amorosa de Will, ¿no? Con una chica muy mona y muy lista que conoce ahí en la facultad de, bueno, de Harvard, y todo. Como ya digo, los diálogos de esta película son impagables. El merecidísimo Oscar que se llevó es que no se tiene ni que dudar, ¿no? Y es una película, bueno, que es lo que dicen muchos, ¿no? No tiene ni super efectos especiales, ni hostias, ni escenas en plan morbo, ¿no? De ver actores hacer este papel o hacer esta otra situación, ni tiene sexo, ni tiene politiqueos famosos, ni busca explotar algún tema, ni a una situación social, ni nada. Es decir, es una historia contada de tal manera que resulta abrumador. Es un peliculón. Os recomiendo mucho el indomable Will Hunting y da que pensar, además de que, bueno, hay una verborrea que no peca de ser técnica, ni de listillo, ni de snob sabiendo, pero que, al contrario, se entiende muy bien y, bueno, retrata perfectamente la titulitis y la hipocresía de los estudios, ¿no? Está ahí en Harvard, lo digo por escenas particulares en discusión con algunos estudiantes de ahí, ¿no? Bueno, es que particularmente se discute Will con otro, lo deja en evidencia, lo deja en calzoncillos, le dice, pero si no te gusta podemos ir a la calle a resolverlo, le dice el tío. No, no, ningún problema. Porque cuando yo sea mayor, tú estarás trabajando en una hamburguesería y llevaré a mis hijos para que coman. Y él le dice, Will, sí, pero yo seré una persona de verdad. Es decir, la superioridad moral y cómo se va a tratar los temas, la película acojonante. Os la recomiendo muchísimo para salir un rato estupendo disfrutando de un guión que, joder, inspira y aflora arte y magia. Matt Damon y Ben Affleck, no sé cómo coño le hicisteis. Y bueno, también Ben Affleck, buen papel para él, que le cae bien, igual para Matt Damon. Una película súper bien construida, súper correcta y que es de excelente, la verdad. La recomiendo muchísimo. Gracias.